A pesar de los riesgos y las dificultades en la selva del Darién, ubicada entre Panamá y Colombia, el flujo migratorio continúa en aumento. Según las declaraciones del ministro panameño, en una entrevista con la agencia EFE, aproximadamente 2.500 migrantes llegan diariamente a Panamá para seguir su tránsito hacia Estados Unidos. En las últimas horas quedó registrado en video una nueva multitud, en su mayoría compuesta por venezolanos listos para cruzar desde Colombia hacia territorio panameño. El Servicio Nacional de Migración reporta que, en lo que va de año, un total de 294.182 migrantes irregulares han llegado a Panamá a través de la selva. Estas cifras marcan un aumento significativo en comparación con años anteriores, ya que en el 2022 cruzaron la selva 248.284 personas migrantes y en el 2021 133.726.